Con el Consejo de Gobierno llevado a cabo en el Bajo Cauca este fin de semana, la Gobernación de Antioquia inició su trabajo en todo el departamento. Su prioridad será realizar planes estratégicos de la mano con los 125 alcaldes antioqueños. Inmediatamente se posesionó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gavir, inició su trabajo en las regiones. Tres de las nueve del departamento serán claves. El Bajo Cauca, sin duda, por la complejidad que tiene, por la cantidad de homicidios que tuvo esta región el año pasado, el área metropolitana y el Uraba antioqueño, son las tres regiones que hoy son motivo de atención, son foco prioritario de la Gobernación de Antioquia. En su entrevista al programa Consejo de Redacción en la mañana de este martes, el secretario de Gobierno manifestó que los diálogos con el ELN son indispensables, más aún cuando los seis alcaldes de la región del Bajo Cauca están de acuerdo con la prioridad del mandatario departamental para acabar con los cultivos ilícitos. Proyectos productivos y sostenibles, creemos que ese es el camino. El secretario recalcó que en cada una de las nueve regiones del departamento será clave el fortalecimiento de la capacidad institucional. Su prioridad será realizar planes estratégicos de la mano de los 125 alcaldes antioqueños.